Fernando, ¿es posible un pacto a tres bandas, teniendo en cuenta que cada uno tendrá sus líneas rojas? Sí, lo que pasa es que lógicamente en ese pacto yo creo que Vox tendría que estar particularmente vigilante, como es lógico, pero la situación de Andalucía, 30 y muchos años de régimen, de gobierno del Partido Socialista allí, pues lógicamente exige desalojar a los actuales ocupantes del poder, aunque sea por una cuestión de higiene, sin más, ¿no? Y yo creo que le vendría bien un poco a todo el mundo, incluyendo en esto al Partido Socialista. O sea que, lógicamente, yo entiendo que sí, que eso sería... Y desalo también para las Rozas. Que eso sería lo resultante, para las Rozas. Cinco años. Pues para las Rozas también. Lo digo como somos roceños. Sí, no sé el tiempo que lleva las Rozas con el PP, porque yo hace cinco años que vivo ahí solamente. No lo sé. Bueno, el problema es que el Partido Popular en Andalucía tiene probablemente un voto descendente y es posible que incluso quede peor que las encuestas, al contrario de lo que le va a pasar al Partido Socialista, porque la imagen que hay del Partido Popular, y creo que es una imagen ganada a pulso, es de que ha sido la mejor garantía de que el PSOE siguiera gobernando en Andalucía durante décadas. Y además al PP, francamente, y quiero decirlo, se lo ha visto muy cómodo con ese gobierno del Partido Socialista en Andalucía. No ha tenido ninguna intención verdadera de cambiar eso de ninguna manera. Hay un reparto de cromos y ahí le ha tocado al Partido Socialista Andalucía. Que ahora se hagan de nuevas y que ahora digan que es que Vox va a impedir el cambio por el que han trabajado durante tanto tiempo, en fin, pues no hay quien se lo crea. Pero, bueno, yo creo que hay un problema que tienen en general y del que algunos sí están despertando, pero otros no, que es el sentido y la propiedad del voto. Tanto el Partido Popular como el PSOE creen que el voto tradicional, lógico, natural, si queremos decir, de la izquierda le corresponde al PSOE y al Partido Popular el de la derecha. Y que lo que está pasando es que hay gente que está enfadadilla y tal, y están como de excursión, pero ya volverán. Lo que pasa es que, claro, no les estamos dando lo que ellos quieren. El mensaje del PP, por ejemplo, es hay mucha gente que está como loca por volver a votar al PP, vamos a darles lo que piden y tal. Y yo creo que aquí han pasado cosas muy graves, muy serias, y que yo no sé si habrá flujos en sentido contrario, que puede que los haya, pero desde luego yo creo que aquí lo que ha aparecido son cosas sustancialmente distintas y diferentes. Y el PSOE y el PP, a mi entender, no están sacando el partido, o no están sacando las consecuencias de lo que está pasando. Y me parece que particularmente eso está pasando en el Partido Popular. Me parece que es el que de los dos lo percibe de una manera más aguda, esa idea del sentido patrimonial del voto, de que el voto es suyo. Le ha pasado con Ciudadanos, no termina de digerirlo, y la impresión es que Ciudadanos está aquí ya para quedarse. Bueno, claro, porque la hegemonía del PP en ese espectro ideológico era única hasta anteayer. Claro, pero... Que aparecen Ciudadanos y ahora un Vox, claro, y de repente ve que tiene competencia cuando antes no la tenía. Que tiene una competencia que puede acabar si el Partido Popular sigue en esta deriva. Y no es... Dentro del PP ahora mismo, con respecto a la estrategia que se sigue en Andalucía, hay un debate y no es ninguna tontería. Y es lo que está haciendo Casado a nadie se le escapa. Es tratar de construir un discurso para frenar el ascenso de Vox y recuperar esos votos y tal. Bueno, eso dentro del Partido Popular está siendo contestado. Y se le está diciendo que se puede perder el espacio de centro y puede engordar mucho a Ciudadanos y relegar al Partido Popular en esa lucha por el control del centro-derecha, relegarle una segunda posición, no solo en Andalucía, pero que puede empezar a pasar en Andalucía. Lo cierto es que lo que decía la representante socialista tiene toda la razón del mundo. Le están haciendo la campaña a Vox, eso es verdad. Y Vox está dirigiendo la campaña de ese espectro político. Es clarísimo. Las declaraciones de Casado en materia de educación y en materia de inmigración están calcadas de Vox. De la fuerza emergente. Román.